Lo siento, ¿qué pasa? ¡Pero te dejo, cerdo! ¿Qué te piensas tú? ¿Que soy yo tonto? ¿Y cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, ahora mismo, Jaina, que tenemos un gran problema porque Ari está súper rayada, muy rayada porque Oliver se besó con otra chica siendo su novio por lo cual vamos a ver lo que le pasa a Ari ¡Ari! Eh, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mal, muy mal A ver, es que es normal Yo, mira, soy del team Oliver, pero igualmente esta vez lo ha hecho mal, la verdad Ari, ¿y no te planteas dejarlo? Sí No, pero piensa que Oliver es un buen chico A ver, Naka, va, va, deja No, no, a ver, pero piensa una cosa Piensa una cosa, piensa una cosa Yo creo que todos merecemos otra oportunidad No, 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 es que no merece otra oportunidad, tío Si se acaba de ver Todo lo merece Te darás cuenta de que merece la segunda oportunidad cuando la necesitas Mira, eh, mira, Naka, team Oliver ni team Oliver En serio, me voy a cabrón contigo Entonces, ahora mismo, Ari, lo que hay que hacer es animarte, ¿vale? Porque estás, mira, prácticamente llorando Prácticamente llorando Naka me ha dicho ya mucho eso de que le dé una oportunidad Y ya lo he hecho, pero es que no Vale, vale, Ari, Ari, tú tranquila Mira, vamos a desconcentrarla Y yo creo que lo bueno es hacer un escondite por parejas Que lo prometimos en uno de los anteriores vlogs Vale, pero claro La cosa es Yo no lo quiero hacer con Oliver Piensa que Oliver se ha equivocado Ya está, ha tenido un fallo No, se ha equivocado muchas veces Y yo estoy harta de que no pare de equivocarse Y la verdad que se ha equivocado Pero equivocarse está bien Porque así aprendes Naka, equivocarse Pero yo no puedo aprender de esto Yo me favorezco esto Naka, Naka, equivocarse ahora mismo en esta situación está fatal Mira, mira Y si te digo una cosa Tú cállate, en serio Cállate, Naka Porque vamos, está a punto de llorar Por lo cual, tú cállate Vale Mira, vamos a hacer el escondite Vamos a hacer el escondite Que prometimos en uno de los anteriores vlogs Por parejas Pero no creo que sería lo mejor Que ahora mismo te metas con otro chico Siguiendo, estando con Oliver, ¿sabes? Sí Ya, también un poco de respeto Porque si no me gusta que lo hagan Tampoco lo voy a hacer yo Sí, pues que vaya conmigo Así pues se quita ya de la mente Lo de los chicos Y hablan más de cosas de chicas Y pues le doy consejos O cosas, no sé Me gusta Me gusta, pero muchísimo Por lo cual, Sergi va a ir conmigo Obviamente yo voy a decirle un par de cosas Para que en este vídeo conquiste a Ari Naka va a ir con Oliver Y ese va a ser el escondite Por lo cual, no olvides suscribiros al maldito canal Hoy más de 15.000 los suscriptores Por toda la locura que está pasando Más de 50.000 likes en este vídeo Y quedarás hasta el final Porque Ari va a tener que elegir hoy Si dejar a Oliver o no dejar a Oliver Y aquí tenemos absolutamente Todos los participantes Yo y Sergi Team Sergi Team Oliver Nakaar y Oliver Team Oliver Y aquí está el team de las chicas Ultra mega rayadas Pero bueno El caso es que si ganan ellas Ari va a tener la oportunidad De dejar a Oliver Pero si ganáis vosotros Ari te dará una segunda oportunidad Oliver ¿Por qué tengo ganas de ganar? Tranquila porque no vas a ganar Uff Tiene ganas de ganar Así que chicos 3, 2, 1 El tiempo ha empezado ya Vámonos, vámonos, vámonos Bueno Las chicas Yo creo que van a hablar cosas de chicas Casi se cae a Ari Vale, entraremos por arriba Para despistar Porque hemos dicho que iríamos Y hemos dicho que iríamos arriba Para despistar Por aquí, por la cocina Por la cocina Tengo un escondite Tengo un escondite perfecto Un escondite Lo que vamos a pillar Tienes que posible Ven, sígueme Vale, Sergi Yo te tengo que enseñar un vídeo Que tú no has reaccionado Pero Ari sí que lo ha visto De Oliver Dándose un beso con otra chica Mmm, entonces ya lo hemos pillado, eh Mejor así ya Me la quedo yo para mirar Uy, bueno Vente, 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 vente Hola Vale, Martina ¿Con quién me quedo, tío? Es que no sé con quién quedarme Yo te diría Que te quedara Que Que cortaras con Oliver Que estuvieras soltero Había pensado en escondernos en el tejado Pero es que en el tejado Puede ser peligroso Y mejor no Así que vamos a ir al arcillo Este es el vídeo, ¿vale? Mira, 3, 2, 1 Pero, pero Pero Ah, bueno Pero es que igualmente Me la quedo para mí Es que Mira Mira Se está abrazando Y todo ahora mismo Y Nácar pues Estaba ahí Vamos De incógnito a escondido Mira este frame O sea Nácar pulsando con el dedo Y ellos besándose, ¿sabes? Uy Es que Ey, yo sé Yo creo que es una chica random Que se ha encontrado por ahí seguro A ver No creo que sea una chica random, random, random Pero Sí que está muy feo Que Oliver se haya besado Con otra chica ¿Sabes lo que quiero decir? Te digo una cosa Si tenemos que enseñar a Ari Sí o sí Ya se lo ha enseñado Ya lo ha visto Por eso está tan rodeado Ah Vale Este chaval no se entera de nada O no O que te quedes con Sergi O no Martina me está liando ¿Con quién me quedo? Martina Dejara ser Dejara ser Se dejara Oliver Irte con Sergi Vale Para ya de liarme Martina Me estás liando Bueno La cosa es En el baño Vale esconderse Pues vamos arriba Vale Oliver Este escondite me parece bueno A ver Tú piensa que donde primero va a buscar Es abajo Entonces va a buscar abajo a fondo Y aquí dudo que suba Entonces es un buen escondite Y si vemos que viene Nos vamos a preparar ahí donde se ha dado Lo bueno El plan está funcionando Ahora está súper rayada Eso es una cosa muy muy buena Porque significa De que están yendo bien las cosas Lo que pasa es que va a parecer un poco raro Cuando he dicho ¿Por qué me da que voy a ganar? Vale Pero ten en cuenta que ahora está dolida Felosa Está celosa y dolida a la vez En plan Es una doble sensación Pero Eso es bueno Yo es lo que te dije Si tú a una chica le vas detrás Te va a ir peor Porque te verá como alguien fácil No puedo correr Corre, corre, corre Tenemos que ganar Porque si no ganamos Se puede liar mucho Y Seiki puede ganar muchos puntos En esta prueba Entonces tenemos que ganar sí o sí A ver dónde se está escondiendo ella Voy a sumarme un momento Corre, corre, corre Nos vamos a correr Ah, míralas Corre, corre, corre Ah, no, que está ahí Ah, vale ¿Qué hacéis? Quita, hombre, tú Vale, literalmente nos acabamos de cruzar A Ari y Martina ¿Ves cómo venían para arriba? Es que mis tácticas siempre funcionan Son tácticas en familia ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién me quedo, tío? Yo te diría Lo que he dicho siempre Deja a Oliver Y vete con Seiki O deja y estás soltera Como yo Vale, Oliver Lo que voy a hacer es Asomarme por aquí A ver si veo a alguien La verdad que no Así que no sé tú, Seiki Pero Arta ha contado El tiempo ha pasado Así que el que no se haya escondido Yo lo siento Pero tiempo ha tenido Bueno, pues yo creo que el plan Está funcionando bastante bien De momento no nos han pillado Y creo que a las chicas Nos van a pillar más rápido Pero bueno El caso Oliver Creo que tienes posibilidades De estar bien con Ari Pero bueno Mi consejo amoroso es que No insistas ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Yo creo que vamos a ir primero A la planta de arriba, ¿no? A la planta de arriba Vamos a ir justamente A la parte de fuera A la parte de fuera A la parte de fuera Vente, vente, vente A ver Imaginaos que hay alguien Fuera ahora mismo Hola chicos No estaréis jugando vosotros Un escondite, ¿no? No No, de verdad Porque nosotros Sí estamos jugando Un escondite Y acabamos de encontrar Los primeros Así que me he perdido Una pregunta chicos ¿Qué creéis? Oliver se ha dado Un beso con una chica ¿Vale? Entonces claro Ari lo ha visto Y la verdad es que No le ha gustado nada ¿Vosotros creéis que Sergi puede conquistar a Ari? No ¡Cállate! ¿Vosotros creéis que Sergi Puede conquistar a Ari? Posiblemente ¿Vosotros qué sois? ¿Team Sergi o Team Oliver? Team Sergi Bien hecho Bien hecho Es que todos son Team Sergi Todos son Team Sergi Es que todos son Team Sergi Son Team Sergi Son Team Sergi Se van a arrepentir Nadie Los que saben son Team Oliver Tú y yo lo sabemos Pero bueno Si no queréis ser del Team Oliver Y queréis pertenecer Al triste Club de Sergi Podéis hacerlo adelante Estáis invitados a pertenecer Al Club de Sergi Muchas gracias chicos Vale Sergi Vale Vamos a empezar poco a poco Vamos a ir primero Al maldito garaje Pero porque siempre Empiezas abajo arriba ¿Por qué no que empezamos Por el arriba y luego para abajo? A ver Ya que estamos en el garaje Vamos a entrar a la garaje Sergi Vale Oliver Ahora sí que van a subir Así que hay que ir a de escondite Vamos a nuestra cueva señores Es la cueva del Team Oliver Vale Aquí tenemos a Marilyn Vale Que está ahí Súper, súper, súper Me da miedo Porque ¿Cómo que me da miedo Sergi? Si es súper inofensivo O sea no hace absolutamente nada ¿Sabes? El otro día la toqué Y se me puso con una cara A ver ya Pero es que ahora mismo No sé por qué Está como súper revoltoso Está ahí sacando la lengua Supongo que quiere comer Yo lo siento Marilyn Nacca te dará de comer Súper, mega, ultra pronto Vamos a buscar a Oliver Vale Vamos a hacerte caso Vamos a ir para arriba ¿Vale? No para abajo Vamos Sergi Vamos La cosa es que tengo bastante, bastante, bastante Miedo de encontrar Es que no sé a quién voy a encontrar aquí Esto es una malta discoteca A ver Vamos a entrar a este cuarto de una Corre, 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 corre Está cerrado Entonces significa pueden estar aquí seguro A ver Pueden estar ahí dentro La cosa es que necesitamos encontrar la llave ¿Sabes? Si hay alguien ahí Que abra, hombre Que abra Que sea tan valiente de abrir Abrir, abrir Bueno, yo sinceramente Mira, lo que haría es Si yo realmente estaba aquí dentro Coger la llave Entrar y seguro Que le vamos a hacer una emboscada Vale, vale, vale Sergi, vamos a tener que buscar la llave 200% Espera, espera, espera ¿Y si está arriba la llave? ¿En el techo? A ver ¿Cómo va a estar una llave en el techo, Sergi? Eh, mira Conociendo a Bolívar La tiene que ponerse Mira, escúchame No vamos a ir al techo Porque obviamente No hay absolutamente ninguna llave en el techo No tendría ningún tipo de sentido Te lo he dicho o no Creo que acabo de ver una cabeza justamente pasando por ahí Acabo de ver una maldita cabeza Sergi, vamos Corre 200% Pues señores Así es como se gana un escondite Porque en general En el que arriba ya van a subir Y vamos a ganarlo Ellos no serán capaces de meterse donde Pues no lo sé Donde las arañas y eso No lo sé Pero por ganar ya te digo yo Que Oliver puede hacer absolutamente todo, Sergi A ver Es que por el jardín no tiene pinta de que estén Pero es que pueden estar debajo de los arbustos O incluso en la caseta A ver, en la caseta el calvo lo duro bastante, ¿no? He visto algo, he visto algo ¿Has visto a alguien? Sí, 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 creo que están ahí Vale, debajo, debajo, vale Sí, 100%, 100% ¿Estás seguro ahí, Oliver? Vamos, 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 Oliver Puede ser que estén aquí, ¿eh? O sea, es que pueden estar realmente en cualquier lado, ¿eh? Ya está, a ver No No, parece que no hay absolutamente nadie aquí, tío Detrás de la puerta Hay que revisar esta zona Y prácticamente ya hubiésemos dado la vuelta a toda la casa Creo que lo más fácil va a ser ir a coger la llave Abrir el altillo de las luces Y ver quién hay ahí dentro Y si hay alguien, claro Creo que vamos a hacer eso es más fácil Vale, las llaves las tenemos en un sitio bastante, bastante extraño, por así decirlo Así que las tenemos A ver, la llave, la llave ¿Crees que hay alguien en el altillo? Sí, sí, seguro A ver, sabiéndolo bien En las líneas no creo que sepan dónde están las llaves, ¿sabes? Entonces, el único en que puedes saber dónde están las llaves realmente es NACA Por lo cual A ver si cuadra esta llave Esperemos que sí, porque si no Vale, perfecto Si no, tuviésemos un problema ¿Estás segura, Sergi? Sí, segurísimo 3, 2, 1 Y poco a poco Hola Hola Hola, amigos Mira, mira, mira Mira las luces Hola, hola, hola Porque esa luz no me capta la voz Hola ¿Qué? ¡No! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí! Voy a pillarles, voy a pillarles ¡Oh, chicos! ¡Un número de boraja! ¡Uuuu! ¡Uy, Oliver! Este es el karma por pegar las entidades Este, apartate de este chaval Yo lo siento muchísimo, Oliver Lo siento muchísimo, NACA Pero habéis sido pillados La verdad Hemos sido pillados Pero bueno ¿Habéis pillado a ellas antes, no? No Vosotros habéis sido los primeros Por lo cual Ari Tiene la oportunidad De dejarte En este video No lo escondemos muy bien No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¡Qué buen esconditazo! Mira, mira ¡Cómodos y todo! ¡Oh, lo! ¡Qué buen esconditazo! Y además Poníamos la cámara aquí ¡Qué buen esconditazo! Y aquí se veía súper bien ¡Oh, lo! ¡Oh, lo, lo, Ari! Literalmente Eres súper lista Martínez también Sí Y literalmente Habéis ganado Porque ¡Vas a dejar a Oliver! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Serio, serio Tranquilo, tranquilo Porque aún tengo que hablar con Ari Pero habéis ganado Eso es verdad Por lo cual Tú puedes elegir Entre dejar a Oliver O darle una segunda oportunidad Entonces, Ari Ahora mismo que todo el mundo se ha ido Tienes que darle veredicto final Dejas a Oliver O te quedas con Oliver Bueno, pues Si yo voy a decir la sincera verdad Lo que yo creo Lo que yo opino de eso Y es que Voy a dejar a Oliver Me impacta realmente Porque cuánto tiempo habéis estado juntos Es que son A lo mejor Cinco o seis meses, ¿eh? Seis meses Es que seis meses Seis meses y una semana Seis meses y una semana En plan ¡Qué locura! Porque contando esta semana Y finalmente Y justo ahí cumplíamos una semana Y seis meses ¿Justo? O sea que Ari 100% Oliver Se acabó Sí Y ahora Pues Se ha empezado una vea ¿No? Así no A pasar una página, ¿no? Sí Y... Ahora vamos a ver a Sergi ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que pasa cuando Sergi ve a Ari sin novia? Vale La cosa es Oliver está en casa Nadie sabe que tú acabas de dejar a Oliver Y realmente no lo has dejado ¿Sabes? En plan Todavía siguen siendo novios Yo voto por decirle la noticia uno por uno Y después Cuando ya tengamos a todos Claro Y cuando Una vez que tengamos a todos aquí Que venga Oliver Y lo dejas delante de todos ¿Sabes? ¡Ya se va! ¡Bum! Y hasta aquí la guerra Y a ver ¿Qué es lo que pasa? Vamos a llamar al primero A Nacar, ¿vale? Bueno, no Que Nacar es team Oliver Vamos a dejarlo más tocho para el final Empezamos con Martina Vale, perfecto Empezamos con Martina Pasa, 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 pasa Martina Que tenemos que contarte y soñar Y una noticia bastante, pero bastante tocha, tocha Muy tocha Estoy contenta por la decisión Está contenta por la decisión ¿Todavía? Del 1 al 10 un 200 Un 200% Y lo hemos hablado tú y yo Es lo que creo que es No sé qué estás pensando Pero voy a dejar a Oliver Ufff Después de 6 meses, eh Y una semana Hoy cumpleo la semana ¿Qué es lo que opinas Martina De esta decisión Después de 6 meses? Después de medio año Buena decisión ¿Buena decisión? ¿Tú crees que podríamos ver Como es Sergi? ¿Aceptarlo un poco más que Oliver? Porque a Oliver no te caiga muy bien Son cara dura y me cae como el no Bueno, como el rábano ¿Podemos ser amigos? Bueno, yo te digo Y por experiencia que los sexes ¡No, no, 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 no! Vale, yo te digo Que simplemente Que los sexes como amigos Nunca acaban Solamente por experiencia Te lo digo Que Sí, Andréita A ver, Andrea No es muy amiga A ver, Egea Egea se ha convertido en mi pana ¿Vale? Andrea, ¿qué pasa con Andrea? Andrea, ¿qué pasa con Andrea? Te fuiste Y no la volviste a ver No la vi a ver No la fui a ver Y no, nunca la volví a ver ¿Por qué? Porque Andrea No quiero que vuelva Andrea ¿Por qué? Porque no quiero que vuelva Andrea ¿Por qué no? ¿Sabes? Porque ahora mismo Mi corazón A lo mejor está conquistado por otra Nadia Pero bueno No estamos ahora mismo Hablando de mí Estamos hablando De ti Ari, de ti Y tú quieres que me quede con Sergi Porque yo te leo en la mente A ver No es que yo quiero que me quede con Sergi Sino que Porque te parece bueno Persona para mí Ay, perdón Vale, chicas Vamos a llamar al siguiente Que es Nacar Y vamos a trolearle un poco Diciéndole Que tú Te vas a quedar con Oliver ¿Vale? Venga, va, va, va Sí, 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 sí Eh, Nacar Eh, tenemos una noticia muy importante que contarte Vente Nacar Pasa porque Es que eres tonta ¿Por qué? Eh, hais perdido el escondite Pero bueno, Ari acaba de tomar una decisión Si quedarse con Oliver O Obviamente que sí No le gusta la decisión que ha tomado Ari Pero Martina es que ahora no si está en mi equipo Vale, bueno Pues te voy a decir Me quedo con Ari Vamos Vamos, o sea Bien, bien hecho Bien hecho Como que viene hecho Bueno, Ari Levántate y dile la verdad Trollado Eres tonto Eres tonto Eres tonto Eres tonto Dile la verdad Dejaré a Oliver en vuestra cara En la tuya En la tuya Y en la de Cersei Y en la de Arda ¡Hombre! Eh, eh, eh Tampoco Así que Nacar Bien, uno, humillado Mi hija ha dejado a Oliver Bueno, lo voy a dejar en tu cara En la de Cersei En la de Martina Y en la de Ana Mucho mejor ¿Qué es lo que piensas, Nacar? Estoy como bloqueado, tío Pero, pero, ¿por qué? Hombre, porque se ha besado con otra chavala Una novia se besa con alguien Uy, qué normal ¿Sabes, Nacar? En plan, ¿sabes? Bueno, pero a ver, te he quedado con Oliver Es que esto no va así No va así No va así Cersei ahora Ya veremos Ya veremos Voy a estar ese cerdo Oliver hoy va a ser echado Y Nacar posiblemente tú también Es broma, es broma A ver, Cersei Pasa que tenemos que dar una noticia Bastante Para ti mil por ciento bien, eh Para ti es espectacular Entonces ¿Qué es lo que quieres decir? Espera, espera, espera Harta, harta Tiene una idea A ver Si le decimos que me he quedado con Oliver Bueno, no sé si te va a gustar tanto Me voy a quedar con Oliver Uf, como que se ha quedado un poco petrificado, ¿no? Por tu cara que me llevas, te lo digo Yo creo que es mentira ¡Hola! ¡Hola! Porque te conozco perfectamente Quedo con el Oliver Me voy a quedar con Oliver Uy, chicos, la verdad es que eso es contactillo Me voy a quedar con Oliver Me voy a quedar con Oliver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí Martina, aquí yo veo Mira, 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 mira Harta Aquí yo veo Mira su cara Vale, Sergi, no me crees Te voy a decir la verdad Y es que... Dejo a Oliver ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oliver, pringao! ¡Pringao! Pringao 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 Que es lo que opina, Sergi Papooooor Pobre naka Pobre naka Pobre naka Pobre naka Toma Setti Setti Ahora es real Sí De momento De momento De momento Yo aquí veo como mucha unión Pero todavía no le ha dejado ¿Sabes? Voy a traer a Oliver, pero necesito que todo el mundo estéis sentados aquí para decírselo Oliver, pasa dentro de la habitación porque tenemos que dar una noticia bastante, pero bastante, bastante mala Es muy buena, es muy buena A ver, es muy buena para Sergi, pero... Para el único que va a ser triste es para la calle a Dios ¿Qué pasa, Oliver? Lo siento ¿Qué pasa? Pero te dejo, cerdo, ¿qué te piensas tú? ¿Que soy yo tonto? ¿Pero estás diciendo en serio? ¿Sí? ¡Qué fricado! Ay, qué fricado, qué fricado Mala suerte, bro Mala suerte Se va a venir conmigo Búscatelo a no, yo a Serrano, que te va a ayudar mucho Que será igual que yo, ¿eh? Voy a estar mal, que me entiendo Oliver, Oliver, tranquilo Va a ser igual que yo, ¿eh? Oliver Marta, te tengo que decir una cosa Obviamente está atorralada, ¿sabes? Es que ha sido culpa mía, me siento mal, tío Oliver, Oliver Oliver, Oliver, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Oliver ¿Dónde vas? ¿Real que te estás yendo de casa? ¿Realmente te estás yendo de casa? ¿En serio? Vale Vale, chicos Creo que tenemos que acabar el vlog por aquí O sea, esto ha sido una tremenda aliada, Naka Disculpa mía, bro Es que es entendible O sea, lo que ha dicho Oliver la verdad es que no tiene No tiene ningún tipo de excusas Por lo cual, vamos a acabar el vlog por aquí Si pasa algo más Obviamente lo estaré grabando para el vlog de mañana Por lo cual, muchísimas, pero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog No olvidéis suscribiros absolutamente a todo el mundo Las redes de todo el mundo lo tenéis abajo en la descripción Mi libro está en la primera línea Si pasa algo más, estaré documentando Así que muchísimas, pero que muchísimas gracias Yo he sido harta Y vive al máximo ¡Suscríbete!